Bueno, vamos a cambiar el tema porque la Prefectura de Carabinero de San Antonio ha confirmado a nuestro medio de comunicación en su mando que se iniciaron acciones legales para sancionar a quien resulta responsable de una amenaza o de una publicación más bien en Facebook en contra de un funcionario de carabineros que le había anteriormente pasado un parte. La publicación además ha sido un llamado a quemar la casa del policía. Con un mensaje que fue publicado en el grupo Feria de las Pulgas San Antonio de Facebook, un colectivero posteó una funa a un carabinero de dotación de la primera comisaría local. La irresponsable publicación contaba con una fotografía del carabinero con insultos, especificando su lugar de residencia y con un llamado a quemar su casa. Por estas razones, el funcionario policial afectado interpuso una denuncia por amenazas en contra de quienes resultan responsables. Y al respecto, el recién asumido prefecto de Carabineros de San Antonio, Teniente Coronel Juan Pesoa Ponce, confirmó a Canal 2 que se iniciaron acciones legales para resguardar a la integridad del policía y de su familia. Bueno, internamente efectivamente a un funcionario nuestro por notificación de infracciones dentro del marco de la ley, han parado, fue amenazado por las redes sociales, nosotros vamos a usar las acciones legales para defender a nuestro carabinero que está haciendo su trabajo y vamos a presentar las queridas correspondientes a la juventud de garantía. ¿Identificaron a las personas? Eso es parte de lo que vamos a pedirle al fiscal. ¿El funcionario policial de qué comisaría pertenece al amenazador? Él pertenece a la primera comisaría, incluso está aquí en la ceremonia participando, es un funcionario que tiene un perfil acucioso, es trabajador y fue una amenaza puntual. La situación fue calificada por el mando de Carabineros de Chile como preocupante y pasó de lo que podría haber sido una siempre broma por parte del usuario de Facebook que, amparado en la impersonalidad de las redes sociales, subió la funa contra el uniformado. Ya se sabe que quien publicó el mensaje es un colectivero que habría sido multado a principios de abril en el centro de San Antonio por tomar pasajeros fuera del paradero regular. Mientras que en el tema de fondo, el caso demuestra la irresponsabilidad con la que algunas personas manejan sus redes sociales, donde con frecuencia se rompen los límites del respeto y la convivencia. ¡Gracias! ¡Gracias!